Si sientes como siento yo Si vas en la misma dirección Es hora de ser uno los dos Un nuevo sol ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Argentina Todos los días de tu deporte, estamos comenzando un nuevo programa Hay mucho material para mostrarles en esta edición de día jueves Y obviamente también con repetición que va a estar mañana Desde las 14 por Televisora Regional Unimar Vamos a ver en el día de hoy Trabajos que tienen que ver con la iluminación de la cancha de tenis Un trabajo excelente, muy bueno Ya los tenistas y los deportistas del club lo están disfrutando Vamos a ver también lo que es La llegada y también nos van a contar Que es este cruce por la educación Estuvieron los ciclistas Que están haciendo esta historia Pedaleando a lo largo del país Llevando los sueños los chicos hacia el Congreso de la Nación Estuvieron en el Club Argentino Van a ver imágenes de esto También hablamos con Guillermo Federico Porque esta semana también hubo una reunión Gerencia Deportiva Con la gerencia Y en este caso con la Comisión Directiva Con todas las subcomisiones Para hablar un poco de lo que se está haciendo Dentro de las instalaciones del Club Argentino Todo lo proyectado Todo lo que viene Obviamente todo esto En esta edición de Argentina Todos los días tu deporte Como también imágenes De la clase matronatación Que la pasan bárbaro Los papás junto con los chicos Bienvenidos a esta edición de Argentino Todos los días tu deporte ¿Qué trabajo están haciendo en este momento Acá con los muchachos? Están cambiando todo lo que es reflectores De la cancha Sí Se está poniendo una luz blanca Se está renovando todo lo que es reflectores Y se cambian las luces Es otro tipo de luz Finalmente llegó el día Llegó el día Ya mañana Yo no sé si hoy llegamos Pero mañana seguro está prendida Bien, estamos hablando Que estamos haciendo la nota hoy Que es lunes Y que esto puede estar ya el martes O sea que cuando esté el programa Al aire jueves Esto ya está funcionando Sin duda que sí Vamos a tratar de que sea hoy Pero ya está bajando el sol Y se va a complicar Claro Así que es muy probable Que para mañana ¿Qué característica tiene esta luz de oración? Bueno, es una luz blanca Alumbra mucho más que la otra Nada que ver con lo que era lo otro Francisco por ahí te puede decir Lo que es para el juego Yo para el juego no tengo idea Las que había antes Eran de sodio Luz amarilla Bien Y estas que se ponen ahora Es en mercurio alojenado O sea, vos me los contás Esto como deportista Como tenista O como hombre que sabe De electricidad Como las dos cosas ¿Sí? Sí, comparo un poquito de cada uno Bueno, a ver ¿Cómo es el tema entonces? ¿Cuál es la diferencia? Las lámparas que había antes Eran de... Las que estaban antes Eran de sodio Luz cálida, luz amarilla Sí Bueno, ahora se reemplaza por Mercurio alojenado Que es luz blanca Bien Bien blanca Tiene mayor lúmenes Y eso te... Digamos, lo que te da Es mejor visibilidad Mejor visibilidad, sí Ajá Y estamos con... ¿Cuántas ahora poniendo? Y ahora hay... Con estas acá son 16 16 Y ahora vamos también por lo próximo Que son las otras que quedaron las 3 y 4 La 3 y 4, bueno... Y quedaron medias rengas todavía Sí, por ahora se van a poner los reflectores que se sacan de acá Se van a completar y se van a agregar algunos a la otra A las 3 y 4 Se van a hacer nuevas columnas Y todo lo que se sacan de acá se va a trasladar allá Así que va a estar mucho mejor iluminada que ella también Claro Así que de ahora en más no tienen más excusa si le erran a la pelota Bien, barro Hablamos con Charly, nos decía él el tema también Que es una cuestión de la ciudad El tema de las napas Que nosotros acá también teníamos este inconveniente Porque la napa estaba muy arriba Sí, sí, tuvimos algunos problemas con napa La napa está ahí nomás Bueno, pero tomamos los recaudos necesarios Hicimos los pilares mucho más grandes No va a haber problema Bien Bueno, gracias y un abrazo, eh Gracias Ahora, ¿vas a pegarle o no vas a pegarle? A la pelota, digamos Un poquito más que antes ¿Sí? Un poquito más que antes ¿Cómo te sentís con una nueva iluminación? Mejor Bueno Y estás acá al comando de... De la grúa De la grúa Sí O sea que sos un tester de la luz Sabés de luz Y estás en el comando también de las herramientas Sí Bueno, un abrazo Gracias A vos